¡Ah! ¡Ey! No sé si es porque estáis en la izquierda, pero sí suena, ¿no? Tengo que bajarle el volumen un poquito. ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 yo me voy! ¡Ay, ay, yo me voy! ¡Ay, ay, yo me voy! ¡Ay, ay, 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 yo me voy! ¡Ay, ay, ay, yo me voy! ¡El maya le pongo así! Desde el Valle de Tonosí, el guardián de la bahía, hoy nos trae la melodía, directamente hasta aquí. Desde mi tierra salí, a cumplir una misión, lleno de satisfacción, hoy que la guitarra suena, y desde el Valle de Arena, viene el sabio Salomón. El sabio de la décima Salomón Moreno, en la fiesta de cumpleaños de Chago Gutiérrez, en el Jardín de Esperanza, hace su debida presentación, el artista de calidad, clase y estilo. ¡Hablamos de él! ¡Au, au, au! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No alcanzaba! ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Morenita linda, no me doy pero mañana Viene del Valle de Arena, viene del Valle de Arena Es humilde, trovador, hombre grande del folclor Que pone la fiesta buena y esto desencadena En versos y melodía, tonos y sabiduría Como lo quiere la gente, se presenta atentamente El Guardián de la Bahía Con las cuerdas de Junior Ramírez El Escolpiador de las Cuerdas Y el Gigante Pinkay Beto Núñez Con la guitarra, compadre Esta noche, el Máxima Foneta de la Cumbia Fuello Cuidado bien la salsa montañera Póngale, cuidado Feliz día Señores, señores, a todos, gracias Estamos en la celebración del cumpleaños del amigo Chavo Gutiérrez En este gran escenario, Jardín La Esperanza Hoy está hinchido, de gran alegría y nutrido De un maravilloso orgullo Tera por ustedes, figuras perpetrantes en el mundo del verso La Saloma, la Rima del Bencía Ulili Samañago Santa Cruz Que sigue activado en su mundo de cantar Junto al profesor Salomán Moreno Otra gran figura del canto Estará presente esta noche Regalando esa amalgama expresión A través de las cuerdas bucales Junto a dos guitarras súper especiales Beto Núñez y Junior Ramírez En Tarim estaremos El Toro Sigamas El Tarso González Y por supuesto, Checo Banda Estará con nosotros Narrando el evento de Cantadera Y luego la música del Máximo Foneta de la Cumbia Alfredo, Escudero, Follo y la Salsa Montañera Con ustedes entonces Uno de los colegas anuncia E inicia la cantera Con el primer torrente de la tarde Póngale cuidado, Toro Como no, gracias Luis Continuamos lo que es el evento de Parranda Power Night Rompiendo el silencio equipo Para todos los eventos Y el canal de Lili Samañago Oficial ahí Para grabar todo lo que acontece A ti la esperanza del Coco La Chorrera Ya preparada esa guitarra maravillosa Por lo suave y lo liviano Nos vamos en el torrente de Mezano Y en este torrente maravilloso Torrente de Mezano De la Jardín de Esperanza Del Coco de la Chorrera Con la guitarra de Beto Núñez Núñez Romírez En el tremendo evento de Parranda Por Cortesía de A que vino Raulito Pinzongo De que responde batear el tema Con partidos de alante Quien más Al que tenía que estar Aquí está Salomón Moreno Hablamos de El sabio Salomón Salomón Chau Gutiérrez Estamos en su fiesta Gracias, gracias Y Rengo que enteros Saludos Salomón Salomón Ay, 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 ay Antes la forma de criar, rústica pero servía Que uno no se atrevía, ni siquiera a renegar Abrir rayos o rondear, pa' quemar antes de abrir En su tono varonil, papá nos hablaba grueso Pero hoy le llaman a eso, explotación infantil Ya los tiempos han pasado Que con lujo de detalle, lo que vemos está en la calle Puro chiquillo malcriado Estas cosas que se han dado, ocupan en su lugar Que se debe meditar, este vedato gigante Pero en los tiempos de antes, nos ponían a trabajar Pio chiquillo malcriado Se ven de esa maniega Ya aquí está Pio chiquillo malcriado Antes se nos enseñaba que lavar era un deber A cocinar y a barrer, mamá también nos mandaba Basta al monte nos llevaba, como nuestro mayoral Trabajar era normal, aunque era un niño travieso Pero hoy le llaman a eso, explotación laboral Alá, alá, alá Aú, alá, 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 alá Llegaba un señor a casa Por experiencia genial Eso era saludar Y ya ve ese hasta se abraza Dile señor Lo que pasa Las conversas de pomera Y casqueto en tu bordiera Para sacarle el promedio Si usted pasaba por medio Ya sabe lo que le espera Sí señor Sí señor Sí señor Ajá 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 Ay, 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 ay Cuando un homel se portaba checo, cuando un homel se portaba en la escuela siendo diestro, sin compasión el maestro con el metro le pegaba. Al padre se le llamaba a corregir la criatura, aunque la vida era dura, no había ninguna amenaza. Pero la cuera en la casa también estaba segura. ¡Oh! 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 Oiga que triste es la vida, como se pierde el cariño, tenemos que los niños andan todos en esta vida, parece que les lo olvida, porque en la calle se ve, y en la casa también, para ponerle algo fijo, hoy el padre manda al hijo y le dice, papá vaya usted. ¡Vale, cuidado! Es un monstruo Fin de semana para gozar Interesante amigos, arranca la cantera, gracias. Ahí está harta muchachos, la verdad que yo quiero que esa esquina, no está buena poner la guitarra, viéramos poner todas las guitarras acá, veis, esa guitarra en esa esquina Se retroalimenta y con las paredes que tienen, pienso yo, no sé, por la experiencia que no tiene tarima, creo que esa guitarra en esa esquina no está bien ubicada Debe estar acá en el centro, porque sí, ahí se retroalimenta la bulla en las paredes y viene a sacar, no sé, una opinión muy propia Ok, amigos, este tema cantaba Salomón de la Pluma, ¿y quién es Salomón? Muchas gracias, suyo el tema Ok, pueden pasar a la fondo, tenemos un café y regresa ahorita ¿Cantaba Lili? Seguía el hombre, iba detrás del muchacho Este tema es un mensaje que regalan los artistas, no hay duda que esto ocurre actualmente en diferentes hogares a nivel nacional Dime Lili Bueno, a los muchachos de la guitarra